qué tal cómo están su amigo Carlos G en un nuevo vídeo me da gusto saludarles espero que compartan este vídeo igual que todos los demás vídeos y que me dejen su comentario la gente que no va en el canal suscríbase denle un toque a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que subo día a día en respuesta a una chica que me contesta el vídeo que hice yo de los narcisistas un vídeo anterior me dice no te estás equivocando yo estuve con un narcisista y el narcisista si otorga mucho sexo yo estuve con un narcisista y él cada rato me pedía tener relaciones yo estuve con un narcisista y cuando terminamos la relación me estuvo rogando por meses y nunca encontró a otra pareja y nunca fue a buscar a otra pareja y yo le quiero responder a esta chica no no estuviste con una persona narcisista tú estuviste con un ególatra con una persona soberbia que sólo se divertía satisfaciéndose de ti por eso al momento de salirse de la relación contigo no buscó a alguien más el narcisista en automático entra en una relación de rebote un automático vuelve con su pareja o con la persona sociópata o psicópata que tiene ya vinculada a su vida que nunca la va a poder soltar tú no tú estuviste con un ególatra un ególatra es muy diferente un ególatra busca sólo la satisfacción personal busca tener esa intimidad disfrutarte al máximo no te otorga migajas al contrario te pide y te pide y te pide para que tú siempre estés dando el narcisista te sobaja el narcisista te dice que no quiere el narcisista te dice que no le sirves que lo que le das es basura que lo que le das es migajas que lo que le das es mugre el narcisista siempre está tratando de humillarte de hacerte sentir mal porque disfruta de hacerte sentir mal el ególatra no el ególatra busca su satisfacción a costa tuya a él no le importa si tú no tienes ganas de hacer trucodru él quiere hacer trucodru a él no le importa si hoy estás enferma si él quiere tener esa relación contigo él te va a hacer miles miles de ocasiones que tú hagas cosas que tú no quieres hacer el ególatra así trabaja el narcisista no narcisista ve lo que tú haces y te hace ver que está mal el narcisista si tú le ofreces un 110% la relación para él es poquito al narcisista si tú vienes y le dices te amo él te dice yo también al narcisista si tú le haces de comer te dice alguien más lo hace mejor y el ególatra no el ególatra todo lo que tú le des él lo va a agarrar porque es su satisfacción él quiere él quiere sacar ese provecho de ti y ese es el provecho del ególatra todo lo que pueda sacarte en bienes personales materiales sentimentales los va a aprovechar mientras esté contigo cuando se aburra a ti simple y sencillamente se va y dice sabes que ya me voy y no necesita buscar otra pareja para sentirse con ese poder porque él sabe que en cualquier momento la va a conseguir el narcisista no narcisista necesita haberte humillado necesita haberte subajado necesita maltratarte porque esa es la gasolina que lo mantiene necesita darte un besito y una semana no darte nada necesita acariciarte ponerte en el punto cachondo y decirte no sabes que no no quiero hoy no tengo ganas eso es lo que hace el narcisista narcisista vive de tu malestar de verte jodido de verte fregar son muy diferentes no hay que comparar uno con otro el narcisista es una persona que tiene un trauma y el ególatra es una persona que simple y sencillamente se satisface de los demás aquí les dejo este vídeo esperando aclarar el punto esta chica estuviste en una relación muy larga por lo que me comentas una relación muy larga y te dejó y ya no consiguió pareja la persona y ahora te anda buscando el narcisista no te va a buscar el narcisista te va a presumir parejas los veo en el siguiente vídeo espero que se suscriban la gente que no va en el canal vaya a instagram y a messenger a facebook page ahí los espero saludos un saludo y Gracias por ver el video.